Bueno, hoy vamos a empezar nuestro día, vamos a tener una rinoplastia, va a ser una rinoplastia más una blefaroplastia, es decir, una cirugía de nariz y una cirugía de párpados y posteriormente en otro paciente vamos a tener una otoplastia que es una cirugía de orejas. Así que va a ser un día largo, va a ser un día de todo, es que vamos a estar ahí todo el día en el quirófano y bueno, a disfrutar el día. Ya acabamos de pintar a nuestro paciente y aquí tenemos las imágenes que vamos a tener durante todo el tiempo del quirófano para mantener en posición las imágenes y bueno, aquí vamos a hacer la rinoplastia, tenemos una nariz muy muy caída, tenemos pérdida de grasa muy importante y eso ha hecho un envejecimiento prematuro de la cara y bueno, vamos a trabajar también las párpados inferiores para darle un rejuvenecimiento y además darle una mejor forma a la nariz. ¡Gracias! 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 Listo, ya terminamos el día de hoy nuestras cirugías. Pero nos falta todavía la consulta en línea, así que nos vamos, vamos a darle. Te consultamos ahí. Vale, gracias. Bueno, hoy es viernes, vamos a hacer las consultas en líneas en casa. Tal vez el problema aquí sea el tráfico, porque como es viernes hay tráfico, aunque no haya papel. Por lo pronto se ve tranquilo. A ver qué pasa. Bueno, hoy tuvimos pues varias cirugías, aguas con ese que se acaba de atravesar y casi lo atropellan. Y pues hoy tuvimos varias cirugías. Tuvimos una rinoplastía, una otoplastía y dos lipostructuraciones faciales. Así que, pues prácticamente nos llevamos todo el día de 8 a 2 de la tarde. Ahorita vamos a ir a comer y después a ponernos a trabajar con los pacientes en línea. Tengo un paciente que por primera vez se va a operar, que es la primera consulta. Ya me envió las fotografías, ya ahorita voy a llegar, voy a diseñar el render de cómo sería su rinoplastía después de la cirugía. Y nuestro segundo paciente ya se va a operar, nada más que su cita preoperatoria para despejar sus últimas dudas y listo. Es viernes, entonces no sé, el viernes siempre tiene ese toque tranquilo, aunque mañana temprano tenemos muchísima consulta. Bueno, ya vamos a empezar las consultas en línea. Tenemos dos pacientes y los dos son de primera vez, entonces cada uno nos llevamos más o menos como una hora. Entonces, vamos a darle. Bueno, pues ya terminamos por hoy. Ya, vamos a descansar. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!